hola buenos días seguramente este vídeo vamos a centrarnos en cómo conectar tu envidia shield tv a un reproductor o recibir dos de señal y en este caso un sony es un strg 700 y poder conectar el envidia shield en este caso es un receptor de audio bastante viejito porque no tiene entrada hdmi generalmente los receptores de audio nuevos vienen con entradas hdmi entonces lo fácil sería conectar el envidia shield por hdmi aquí y la salida tiene una salida especial de hdmi y directamente en el tele verdad bueno en este caso este aparato lo único que tiene es una entrada óptica digital nada más que es lo que me permite cuando estoy conectado con la compu que tiene salida óptica conectar la entrada óptica aquí y tener dolby digital o dts pero ahora con el envidia shield se complica el asunto porque porque solamente el envidia shield tiene salida digital no tiene la la óptica verdad tiene salida óptica como lo solucionamos bien con esta pequeña cajita es una cajita se llama hdmi converter hdmi hdmi más audio verdad bueno esta cajita la tengo configurada la siguiente manera aquí tiene la entrada de hdmi pequeño corriente se la da un puerto usb normal que está conectado en el tele sí y aquí tenemos del otro lado conectado la salida hdmi que va al tele directamente y como pueden ver tiene una entrada óptica sí una salida en este caso perdón y que va al equipo de música si incluso podemos conectar un equipo de música bien viejitos y con la salida esa de rsa normal de toda la vida también funcionaría sin ningún problema pero en este caso como el cable óptico digital se conecta acá me permitiría ver películas en formato dts que el que más me gusta a mí mejor que el dolby digital ver las películas en ese formato usando el envidia shield tv si es viejito y algún día lo cambiaremos pero por ahora esta cajita en nuestra salvación en este caso por ejemplo yo me toca en el vlc voy a la parte de vídeos y vamos a poner una peli por ejemplo en este caso geostorm si pongo la película y fíjense que abajito enseguida aparece dts 3 barra 2.1 para ingeniar ahí puedo utilizar el dts normal de toda la vida incluso si fuera dolby digital también y vamos a probar con otra película a la película también desde ese generalmente creo que están todas en desde ese no a ver si hay alguna con dolby digital creo que estés con dolby digital no todas las tres bueno el asunto es ese funciona en si no diría dolby digital bien bien completito así en el anterior vídeo había mostrado de por qué netflix no funcionaba con 5.1 canales bueno es porque en este caso lo puedo lo tengo conectado al envidia shield tv con el aparato este pero el aparato y el tele bueno no soporta el audio digital dolby digital plus o más sí porque es un formato llamado ea c3 en cambio de este solamente usa dolby digital normal más viejo de todos que es hace tres que tiene aproximadamente ese formato de audio tiene casi 20 años bueno en este caso como pueden ver con el vlc sin ningún problema puedo ver películas de formato dts es más de esta película que le mostré yo las tengo conectadas allá en la computadora las tengo en la computadora sí así que por red no puedo meter incluso pueden ver un pendrive si quieren también agarrar es un toque agarra el vídeo nada así que de esta manera pueden utilizar su envidia shield tv con un receptor viejo en este caso como el mío y obtener audio 5.1 canales dts o dolby digital normal de toda la vida si youtube funciona bien amazon funciona bien netflix funciona bien los vídeos que tengan ustedes funcionar todo perfectamente bien no hay ningún inconveniente sí así que bueno quería darle ese pequeño tips y esta cajita es muy muy buena y se puede encontrar fácilmente y les va a hacer de utilidad a aquellos que como yo tienen un receptor viejo que acepta dts o dolby digital normal o un equipo de música normal y quieren conectar el envidia shield a un estéreo un parlante un lado al parlante el otro y con audio estéreo y listo hola bueno esto fue todo si le gustó el vídeo denle like si no denle dislike y cada uno es libre de hacer su opinión personal y si tiene algún comentario o algo bueno con gusto se lo voy a responder con tiempos y saludos y nos vemos espero que sea de gran utilidad este vídeo